¿Cómo ser disciplinado en cuatro pasos? ¿Te ha sucedido que te encuentras haciendo demasiadas cosas, muy ocupado, pero obteniendo muy pocos resultados, con muchos niveles de estrés? Si ese es el caso, este video te va a ayudar, porque voy a compartir una estrategia que, si la aplicas bien, va a aumentar tu productividad. Vas a conseguir muchísimos más resultados haciendo menos y, obviamente, reduciendo el nivel de estrés en tu vida. Muchos de ustedes habrán escuchado acerca de la famosa regla 80-20 que fue creada por el economista italiano Pareto. Básicamente, Pareto descubrió que en Italia el 80% de la riqueza del país estaba en manos del 20% de la población. Esta correlación se ha visto que aplica para muchísimas áreas, muchísimas actividades de nuestra vida cotidiana y, cuando se trata acerca de la gestión del tiempo y la productividad, este principio también aplica. Es decir, que el 20% de las actividades que realizas, te dan el 80% de los resultados. Y esto es algo que hay que tener muy presente a la hora de tratar de maximizar nuestros recursos. Para aplicar este concepto a un ejemplo de la vida real, imagínate que empecemos nuestro día y tenemos 10 cosas por hacer. De esas 10, sólo dos son las más importantes. Esas dos nos van a dar el 80% de los resultados que el resto de las actividades no nos van a dar. Esto es un concepto que debemos mantener presente en todo momento, porque lo que sucede es que la mayoría de las personas posterga esas dos actividades que le van a dar la mayoría de los resultados, porque, por lo general, esas dos actividades son las más retadoras. Exigen que nos salgamos de nuestra área de confort. En muchos casos, requieren más trabajo. Pero si sólo hacemos esas dos, vamos a maximizar. Vamos a conseguir muchísimo más que estar entretenidos con esas pequeñas actividades que realmente pueden parecer más fáciles. Las podemos solventar tal vez en menor tiempo. Son más sencillas para nosotros, pero no nos van a llevar hacia donde queremos estar. Así que la regla es muy sencilla. Tenemos que, todos los días, resistir la tentación de darle prioridad a esas actividades que solamente nos van a dar el 20% de nuestros resultados. Todo nuestro esfuerzo debe estar enfocado en ese 80%, en esas dos actividades, en esas cuatro actividades si tienes 20, que son las que realmente nos van a generar la mayor productividad posible. Otro ejercicio que te puede ayudar a alcanzar muchísimo más en tu vida es el siguiente. Tómate un tiempo y escribe 10 objetivos que quieras lograr. 10 cosas que quieras alcanzar. Una vez que tengas los 10 objetivos, hazte esta pregunta. De estos objetivos, ¿cuál es el más importante en mi vida en este momento? Escríbelo, apártalo y una vez que identifiques el más importante, hazte la segunda pregunta. ¿Cuál es el siguiente objetivo más importante en mi vida? Identifica esos dos objetivos que son los que mayor impacto tendrían en tu calidad de vida y en el progreso que puedes tener en tu vida. Y el paso siguiente es, obviamente, enfocar todo tu esfuerzo en esos dos objetivos. Hay un estudio muy interesante que se hizo acerca de personas que eran millonarias y personas pobres. Este estudio encontró que el 85% de los millonarios tienen un objetivo gigante, grande, en el cual trabajan todo el tiempo. Cuando compararon ese mismo patrón en las personas pobres, se dieron cuenta que solamente el 3% de las personas pobres tenían un objetivo grande en el cual trabajaban todo el tiempo. Así que, obviamente, si queremos vivir en independencia financiera, si queremos alcanzar riqueza, si queremos producir más dinero, pues sencillamente tenemos que hacer lo que la gente rica hace y es identificar. Identificar ese objetivo que es retador, que es grande, que nos entusiasma y poner todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, para alcanzar ese objetivo. Otra cosa que te puede ayudar mucho es, cuando tengas las cosas pendientes, hacerte esta pregunta. De todas estas actividades, ¿cuál es la que más me acerca a mi propósito de vida? ¿A lo que yo quiero alcanzar en la vida? ¿Cuál de estas actividades me lleva más rápido a ese objetivo? Ese es otro excelente hábito que puedes aplicar todo el día para ayudarte a jerarquizar esas actividades, de modo que puedas identificar aquellas que te van a dar la máxima velocidad, el máximo progreso, en el menor tiempo posible. Y por último, es bien importante que cuando fijemos esos objetivos, sean claros y bien definidos. Cuando tenemos objetivos retadores que nos motivan, el cómo alcanzarlos viene de manera automática. Si en el momento no sabes realmente cómo vas a lograr ese gran objetivo, no te preocupes. Entonces, simplemente manténlo presente, muévete en la dirección de ese objetivo, que tarde o temprano el cómo hacerlo va a llegar, sobre todo si ese objetivo es lo suficientemente grande como para causar cierta confusión en nosotros, en cómo alcanzarlo. Nuestra mente, cuando está en un estado de confusión, empieza a trabajar para buscar la solución. Así que puede ser un poco incómodo al principio, pero es el proceso correcto para que luego nuestra creatividad se active y nos dé la respuesta de cómo alcanzar aquello que al principio puede parecer difícil de lograr. Si estás dispuesto a hacer solo lo que es fácil, la vida será difícil. Sin embargo, si estás dispuesto a hacerlo difícil, la vida se volverá fácil. Así que cuando te despiertes, desde el momento en que abras los ojos, debes saber que hoy va a ser un gran día. Sepa que independientemente de lo que suceda, usted tiene el poder de crear y dar forma a su día. Recuerda que estás a cargo de tus emociones. Tu estado de ánimo está bajo tu control. Ninguno de los dos puede verse afectado por otras personas o circunstancias desafortunadas a menos que tú lo permitas. Siempre recuerda lo fabuloso que eres. Recuerda que eres un imán para las cosas positivas y las personas positivas. Decía Ty Harf Eker, si disparas a las estrellas, al menos llegarás a la luna. Si quieres realmente cambiar las frutas, primero tendrás que cambiar las raíces. Si deseas cambiar lo visible, primero debes cambiar lo invisible. Si deseas cambiar realmente tu vida, necesitas cambiar tus creencias y pensamientos. Necesitas pensar de forma diferente. Si tu motivación para adquirir dinero y el éxito proviene de una raíz que no lo apoya, como el miedo, la ira o la necesidad de probarse, tu dinero nunca te traerá felicidad. Tu éxito no te hará pleno. Simplemente tú no podrás ser feliz. Es simple. Tu campo de concentración determina lo que encuentras en la vida. Si deseas pasar a un nivel superior de vida, debes estar dispuesto a dejar de lado algunas de tus antiguas formas de pensar, de ser y adoptar otras nuevas formas. Decía Jim Rohn, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre has obtenido. Si quieres cambiar tu mundo, primero debes cambiar tú. No importa lo que digan los demás. Así que ahora es tu turno. Déjame un comentario. Me gustaría saber en qué área, de qué forma vas a aplicar este principio de Pareto del 80-20 en tu vida. Y más aún, me gustaría realmente escuchar si has tenido resultados aplicando esta técnica en el pasado. Y como siempre, si sabes de alguien que se puede beneficiar de este video, compártelo con esa persona o compártelo en las redes sociales, que nunca sabemos el impacto positivo que podemos tener en otras personas.